Hola, hola a todos, noobs y Nación Épica, aquí estamos con un video más de FTV, Monster, y hoy es día de mudanza, es día de mudanza, Zayna. Ok, ¿para dónde vamos? Pues ya les mostramos en el episodio pasado. Yo no estaba con ese, ese era un impostor. ¿Quieres decir que no estaba jugando contigo? No. ¿Fue todo una mentira? Fue todo una mentira. Es como de que que. Ok, ponte a trabajar, que necesitas hacer el filler. No mientas, nadie te cree. Todos saben que eres un mentiroso y te gusta crear historias que no son ciertas, ya todos te descubrieron, ok. La última vez que chequeé, en mis comentarios la gente estaba diciendo que creían que los aliens nos trajeron para acá. Yo te dije. Pues son muy noobs. Los terrestres son cosas serias, mano. Son muy noobs. Entonces, vamos a hacer un filler. Vea. Lo voy a hacer yo, porque yo no sabes lo que estás haciendo. César. Yo me voy a empezar a llevar todo. ¿Me das las engines? Sí, te me llevaste todo. Oye, ¿dónde están las flores? Acá en el cofre. Yo tengo flores. Ahí están las flores. ¿Cuál es? No encuentro nada. Yo no veo nada. Estaban en este cofre, lo juro. Acá están. Y ahí está el dandelon. Te lo pongo acá. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vistes. Mira cómo me mentís. Yo las tenía. ¿Cómo? Te dije que las tenía todas. Yo confié en ti. Si me mentís. Dame los engines para llevármelos. No, 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 no. Dame los engines ahora. Ah, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por eso? Ah, nada. ¿Es para los dos? ¡Ajá! Tú nunca haces nada para mí. Pues, no. No es para ti, es para nuestra casa. Ahí está, en el cofre ese de la pared. Ah, qué es trocar con alguien común. Oh, necesitamos. Ah, no, esto. Oye, pero ¿puedo hacer? No, espérate. No, espérate, robaste todos mis ladrillos. ¿Cómo? Yo no sé nada. Billcraft Gears. Y seguro me van a empezar a gritar. Junkies, deja de cambiar las texturas cada episodio. ¡John, deja de cambiar las texturas cada episodio! Pero es tan genial. Amo todas las texturas del mundo. De hecho, esta es mi favorita para FTV. Así que me voy a quedar con esta en FTV. Y en Mad Pack todavía estoy decidiendo. ¿Cuál es la que tienes actual? Ah, Sortex. Pero si es la misma, quizás siempre. No, he estado usando Chroma Heels. Y he estado usando Fateful. Y he estado usando varias. ¿En serio? Aunque no lo creas. A ver. ¿Desde dónde vamos a aplanar? Yo creo que aquí sería perfecto. Ok, ya casi tengo el filler. ¡Tan, tan! Filler. Filler. Vamos a aplanar un pedazote gigante. Aunque solo vamos a construir ahorita un pedacito. Sí, sí. ¿Por qué no? Sí, bien. Suena muy bien. Ok, desde aquí hasta allá. No, sería mucho. ¿Sería como desde aquí Cyanide? Ok, ya estoy listo. Voy por donde vas. No, 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 no. Estoy planeando. John, John, John. Ok, mira, mira, mira. Mira, mira. Aquí tengo a... Vamos a marcar. Desde aquí, mira. Aquí. Desde aquí empezamos a aplanar. Ok. Aunque va a tener que cubrir mucho con tierra. ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Ey! Es la magia de los ovnis. Ajá. Ok, desde aquí. Aquí pone al marcado. Aquí. Ok. Y yo... ¡Deja! Te, 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 te re... Lo siento, no fue mi culpa. Claro, sí, siempre. Ok. ¿Cuánto es? Y, pues, mucho, mucho, ¿no? Mucho. Mucho, mucho. Tenemos que aplanar todo esto en medio de las montañas. No me digas que esto es malo. Esto no es la cosa mala, ¿verdad? Sí, pero se puede quitar. Ah, nos... ¿Dónde están los webs? No aparecen, son buena onda. No nos quieren matar. ¿Por qué están aquí abajo? ¡Aaah! ¿Podemos romper con esto? No, no se puede romper con esto. No lo rompas. No lo rompas, no. ¿Por qué no? Porque lo vamos a necesitar después. ¿Para qué? No lo rompas, no lo rompas. Ya vamos a hacer. Pero no, la obsidian es necesaria. Deja de romper. Ok. ¿Dónde está la línea? Ah, debe de estar por acá. No tengo idea. ¿Hasta dónde llega? 64 bloques. ¿Salió ahí al otro lado? No. No. Está muy lejos. Ok, déjame. Mira, mira lo que haces. No pones atención. Pones atención a lo que estamos haciendo. ¿Qué he hecho? No he hecho absolutamente nada. Todo es tu culpa. No lo negues. Ok. Estamos siguiendo. ¿Hasta dónde querés que vayamos con esto? Pues tenemos que aplanar mucho. 64. No, sí. Bueno, a ver, espera. ¿Dónde viene? Viene por aquí, ¿verdad? Viene por aquí. Ok. Va a estar en donde está el cofre. Ok, espera, espera, espera. No, espera, Sionite. Espera. Ah, de hecho, ahí está perfecto. Ahí estás bien, bien, bien. Estás haciendo todo bien. No lo encuentro. ¡Jod! Pedazo de troll. Anda, parate en la luz y decime qué acuérdense es el guay de allá. ¿Dónde está la...? Aquí estamos en... No tengo idea. Porque no me salen. Te salen en el mapa. No, no me salen, te lo juro. Ah, a ver, déjame ver. Ya lo encontré. Pero no, a ver. Ah, estaban apagadas. Ok, es menos 463 más 422, 86. Ok, ya viste, fui de mucha ayuda. ¿Qué haríamos sin ti, John? Absolutamente nada. Ok. ¿Ya está ahí? Y ahí, ahora del otro lado. Esa pregunta, ¿cuántas personas toma para hacer un filler funcionar? No sé, pero en los comentarios todos díganle, say, en la vida eres un noob. Digo, ¿qué? Ah, ahora es mi turno de spamear el chat, ¿ok? No. No te esperabas que... ¿Está bien así de largo? Ah, tengo un problema, say, night. John, mira. Say, night. Say, night. Espera, espera, say, night. Sí, ahí está bien. ¿Por qué no puedo romper nada con las manos? Porque sos un noob. No, en serio, no puedo romper bloques con las manos. Say, night. ¿Puedes tú? No, el bloque, rompe el bloque. Yo no puedo, mira. No puedo. De alguna razón ya no sos up. No, o sea, sí puedo romper con esto. Pero no con la mano. Ah, ¿por qué? Sí, es porque no sos up. ¿Cómo? Sí soy yo. ¿Lo ves? No pude dar OP a mí mismo. Ahí está. Pero no puedo romper el piso con la mano. No, ¿por qué? Bueno, yo sí. Esto está glitchado. ¿Qué le hiciste, John? ¿Qué le hiciste? Nada. Estoy cliqueando y cliqueando y cliqueando y cliqueando y cliqueando y cliqueando. Es todo tu culpa, Say, ¿no? Ha roto el server nuevamente. ¿Cuántos servers tienes que romper para que aprendas? Ey, yo nunca... Bueno, no. Exacto. Ok. Bueno, no puedo romper bloques con la mano. Bueno. Pero puedes seguir. Así que... Puedes seguir con la... Este es el final, Say Night. Este es el final. La buena ley. Ok. Se acaba la serie. ¿Cuánto es de alto? Vamos a quitar toda la montaña. No, la montaña no. Pues si no... Todo, ¿no? ¿Quieres que todo lo pones? Sí, eso, 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 sí. Sí, está bien. Sí, está bien. Eres bien bueno, Say Night. Sí. Ah, sí, ahora sí soy bueno. Sí, ahora sí soy bueno. Eres súper pro, Say Night. Ya, vamos a ver. No puedo romper cosas con la mano. ¡Yohana! Deja de romper las cosas. Say Night, no puedo romper el bloque tampoco. Las flores, ayúdame. ¿Quién quiere que yo haga? Ni siquiera con un bucket, mira. No puedo romper. ¿Qué ha pasado aquí? Es todo tu culpa, ¿sabes? Es todo tu culpa. ¿Te puedes ir a dormir? No. ¿Por qué me iría a dormir? Porque tú tienes las órdenes de la casa para ir porque está de noche. No puedo hacer nada. ¿Por qué no haces un reload? ¿Para ver si funciona? Ah, pues eso es lo que voy a hacer entonces. ¡Oh, atentuante de correr! Ya estoy entrando, a ver si eso funciona, si no te voy a golpear. No, no funciona. Es toda tu culpa. Yo no hice nada. Es toda tu culpa. No, no, está bien. Sorry. Ya no fui. No, ok. Ahí está, a ver. No duermas. Dormir es para para los noobs. Bueno, todos somos... ¡Ups! Ya está listo. No pasa nada aquí. No, no, espera, espera. Entonces, vamos a conectar el filler. Y todo esto lo vamos a remover con el filler. Y... Ahí está. Ok. Nadie está viendo lo que hice, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Qué hiciste? Absolutamente nada. Raios, no puedo romper con las manos. ¿Qué es lo que te... ¿Qué le pasó a tu... ¿Qué me ves? ¿Ah? ¿Qué me ves? Ponte a trabajar, haz algo bueno con tu vida. Ese parche que te veas ahí en la cara. ¿Qué tiene mi parche? Deja mi parche en paz. ¿Traíste dos leds? ¡Ay, obviamente! ¿Quién crees que soy, Sianite? ¡Oh, my God! El hombre que lo puede romper y nada con la mano. Esa es tu culpa. Tú estás haciendo el server y tú rompiste el server. Yo no rompí este server. Yo rompí el server de mi live stream. ¡No de aquí! No, espera. ¡Cállate, John! ¡Cállate! ¡Estoy trabajando! ¡Tan lento! ¿Ah? ¿Ah? ¿Viste, viste? ¡Wow! Estoy bien bueno. Y luego hacemos esto, y esto, y esto, y esto, y listo. ¿Ya viste, Sianite? Ok. Y necesitamos otro cable. Ok. Ahí está. Necesitamos más cable. Ah, pues ve a traerlos. Yo no tengo. ¿Cómo que no? ¿Cómo? No tenemos más cable. Ok, ahí te ves. Ah, 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 ah. Buena suerte. Ah. ¡No! Claro que sí. Ahora sí te vas a hacer. Es que necesitamos los cables. Tengo que venir por los cables. Y no hay cables, Sianite. Ya no tenemos cables. Ah, tienes que hacer cables, entonces. Ah, pero si yo no quiero. Pues, bueno. De culpa tengo yo. Ah, y necesitas más fluid dogs también. Redstone, necesito redstone, led y glass, Sianite. Redstone, led y glass. ¿Por qué te hagas el de transportas? Porque tú lo hiciste primero. No seas tramposo. No, no tenemos redstone. ¿Y estás invisible, o qué? ¿Y cómo? ¿Qué haces, Sianite? ¿Lo estamos construyendo o destruyendo? ¿Dónde está el cofre? Ahí, que no lo ves. Ponlo de vuelta. Ah, con la gente que trabaja. Ay, hombre. Ok, ok. Ah, ok, ok. Nada con la mano. ¿Y qué pasó con los led? ¿Qué pasó? No tenemos led. ¿Cómo que no tenemos led? ¿Aquí hay led? Pues no tenemos led. Ahí hay led. ¿Dónde hay led, Sianite? ¿No hay led? ¿Dónde está? Yo no lo veo. ¿Acaso ves el led? No, no lo veo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que no hay led. Porque si no lo ves, quiere decir que no está ahí. ¿Estás de acuerdo, verdad? Haz, haz glass. ¿Dónde está glass? No tenemos glass. Oye, ¿tú qué estabas haciendo? Nada, ¿verdad? Aquí yo tengo glass. Yo conseguí el primer glass que usamos. Que usaste construir todo. Ya, ya lo tengo. Ya, vámonos, vámonos. Ya lo tengo. Pero no tenemos led. ¡Ya lo hice! Ah. ¿Tiene fluidux? Ah, tengo tres. Con eso será suficiente. Sí, se gusta. Sí, creo que sí. Ok. Tom, ¿crees? Ah. John. ¿Qué? Y no dormiste. Y te letraba. Oh, my God. Tienes que estar bromeándose. ¿Por qué haces eso? Porque me gusta. Estoy buscando, pero no, no encuentro. No. Pero hay libro, ¿verdad? Sí hay libro. Ahí tenemos que sobrevivir juntos. ¿Cómo es contra ti? Yo ni siquiera dije, tengo zombies contra mí. Vamos a hacer... Vamos a hacer la 9 por 9. O de D-Sport. ¿Qué? No, no. Eso no es justo. ¿Qué ni siquiera? Pusiste un silverfish en la... Oh, my God. Está lleno de... Puso.